Así es, buenos días, buenos días, buenos días amigos de las redes sociales, de la prensa santacruzana en estos momentos seguimos en el recorrido de Shin Fujiyama en estos momentos, cuando posteriormente pues en su paso por la recta de Yohua en estos momentos, mostrándoles en imágenes, allá va adelante Shin y por supuesto bajo un equipo de coordinación por supuesto, ahí va Supremo, entre otros y que por supuesto vamos aquí ya llegando a lo que es el de Pío de las Marías vamos a tratar de conversar rápidamente con Shin, que por supuesto está, bueno va por acá bueno, en estos momentos bueno vamos a ver en estos momentos vamos corriendo en estos momentos lo va a bajar Shin Fujiyama vamos a ver en estos momentos lo va a bajar, lo va a rebajar bueno, lo baja, lo baja lo ha bajado Shin en estos momentos en estos momentos cuando ya por supuesto vamos avanzando ya a punto de llegar al de Pío de de las Marías bueno vamos mostrándole ahí está el PoliTuber también, Joaquín Díaz ahí está en vivo para la prensa antacruzana bueno, ahí está bueno y que las personas que también nos vean en estos momentos que también así acerquen y por supuesto puedan dar su granito de arena a través de los botellones bueno, gracias al PoliTuber Juanquín Díaz por supuesto en una importante carrera en estos momentos ya a punto de llegar al restaurante y roquillería El Tarangueño donde sería un punto donde la persona puede tomar agua puede hidratar un punto de hidratación en estos momentos vamos ingresando rápidamente bueno ha tocado correr desde la barca desde la barca por supuesto ya bueno en coordinación con la Policía Nacional y bueno tiene aguante bastante tiene aguante mira la gente como le aplaude bueno tengo entendido que va a ser una parada en el de Pillo de las Flores también por donde viene el Yadis llegando al Tarangueño ya llegando al Tarangueño llegando al Tarangueño número número uno en estos momentos vamos a tratar de pasarla en estos momentos bueno quemado, 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 pero jamás vamos a rendir. Ya vamos a llegar cerca del talangueño, ¿verdad? Un patrocinador, gracias talangueños por apoyarnos aquí en el sector de recto de hoja. Hoy la meta son 21 kilómetros. Hoy 21 kilómetros hasta Balín. ¿Hasta Balín? Ni la mitad hemos llegado. Ni la mitad. ¿Ya estés cansado? Sí, estamos cansados. Bueno, Supremo ya desmayó la primera rueda. No, va a aguantar, va a aguantar. Si tengo que cargarlo en el lomo, lo voy a hacer. Eso, saludo. Si tengo que cargar al Supremo en el lomo, lo voy a hacer para que cruce la meta con nosotros. Eso, eso. Saludos a la gente de Santa Cruz. Santa Cruz, viva Santa Cruz. Eso, bueno, llegamos al talangueño. Ahí nos esperan el talangueño en estos momentos. Bueno, vamos a ingresar al restaurante y rasguillería el talangueño en estos momentos. Bueno, se cae. Se cae. Se cae, ching. Más que el cansancio, es el sol, ¿verdad? Sí. Estamos a un kilómetro de la subida, Shin. Es un gran reto. Hoy sería el día más difícil, ¿verdad? Hoy sería el día más difícil. Sí. Estamos a un kilómetro para iniciar la subida. Bueno, en estos momentos van a proceder a chequearles lo que es su presión, la presión arterial. En estos momentos se va a proceder a chequear la presión. En estos momentos hay un punto de hidratación. Hay un punto de hidratación aquí en restaurante y rasguillería el talangueño, donde en estos momentos. Bueno, aquí está Supremo también. Bueno. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Bueno, procede. Aquí, aquí le duele. Dice que le duele ahí la parte. Hay alegría los rasguilleros talangueños, ¿verdad? Bueno. 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 Aquí estamos, están tratando de chequear la presión. Ya parte de los que le apoyan a Shin Fujiyama, parte del área donde chequean su salud a Shin Fujiyama, por supuesto. En estos momentos, cuando le mostramos completamente en directo esto que ocurre desde el talangueño. Kilómetro 186. Estamos en el kilómetro 186. Tengo entendido que estaríamos llegando también a las flores. Las flores también. Cuando, pues, en estos momentos se transmite completamente en directo. Un gran equipo en estos momentos que, por supuesto, llega a uno del punto de hidratación en el talangueño número 2. ¿Tú puedes, Shin dice por acá? ¿Tú puedes, dicen aquí en los comentarios? ¿Isaac del Shin dice por acá? Ahí está todo. Todos los santacruzanos apoyando. Bueno, aquí está. Aquí está. Bueno, parte de la Cruz Roja le dice que den espacio. Den espacio en estos momentos, por supuesto, en este punto de hidratación aquí en el restaurante y rosquillería del talangueño. Estamos en el talangueño número 2 en Santa Cruz de Gajoba. Bajo también custodia por parte de las autoridades policiales. La Dirección Nacional de Habilidad y Transporte, por supuesto, en estos momentos abarrotado, abarrotado el talangueño en este momento. Las instalaciones de restaurante y rosquillería del talangueño desde Houston. Abrazos, fuerza, Shin dice por acá. Bueno, Shin le va a estar leyendo los comentarios. Pues ya nos han informado parte de producción que igual el equipo de Shin sigue, igual la prensa antacusana. Hemos estado en coordinación, hemos estado en coordinación con el equipo de Shin Pukiyama. Y por supuesto, aquí andamos nosotros como medio de comunicación, la prensa antacusana, también mostrándoles en directo esto que ocurre desde restaurante y rosquillería del talangueño, donde aquí es un punto de hidratación, es un punto de hidratación donde, bueno, ¿qué le pasa a Supremo? ¿Qué te pasa, Supremo? ¿Qué tenés? Ah, lo llevan, se lo llevan. Bueno, lo van a inyectar, lo van a inyectar. Bueno, ya va el primer desmayado. El primer desmayado, no aguanta nada, no aguanta nada. No aguanta nada. No aguanta nada. No, no aguanta nada. ¿Cómo te llamas tú? ¿Tú eres de la prensa antacusana? Así es, así es. Saludos para la Unión Americana, yo también desde los Estados Unidos. Sí, saludos, saludos, amigos. Puede ser y gracias por tu cobertura. Gracias, amigos, usted también, porque ha sido también fiel seguidor también a todas las personas que están, nuestros compatriotas que están en el extranjero, por supuesto. Gracias, de todo corazón. Gracias, gracias. Bueno, y que en estos momentos, por supuesto, ya la Cruz Roja, en estos momentos, aquí está atendiendo a... Ah, bueno, no abre. No abre, no abre. Bueno, aquí están tratando de... Ya se mueren. Bueno, aquí un equipo, por supuesto, van a ingresar también al restaurante y requeriría del Talangueño Santa Cruz de Yohoa. Estamos, como repetimos, en el Talangueño número 2, en la recta de Yohoa, kilómetro 186, el restaurante Talangueño número 2, aquí, por supuesto, en un punto de hidratación. Aquí les están dando, por supuesto, Gator, les están dando agua a todas las personas que de repente están acompañando a Shin Fujiyama en este recorrido con dirección hacia Tegucigalpa. En este gran recorrido. Estamos completamente en vivo a través de la prensa Santa Cruzana. Vamos, estos corazoncitos, vamos a compartir. Bueno, saludos a Ingrid Soler, saludos, saludos, por supuesto, a todos los que están conectados a través de la prensa Santa Cruzana. Bueno, van a ingresar en la parte de adentro, en la parte de adentro de El Talangueño. Shin Fujiyama va a ingresar, va a ingresar al restaurante y requeriría El Talangueño. Ah, pues. Solo es paja, tú pruebas, yo por acá. Bueno. Vamos a ir. Va a ingresar, vamos a ingresar en estos momentos, por supuesto. Va a ingresar. En el restaurante más reconocido de este sector. Bueno, aquí la recibe parte de la encargada de restaurante y requeriría El Talangueño. Bueno, aquí los reciben, así los reciben en el restaurante y requeriría El Talangueño. Donde, por supuesto, bajo, bueno, un equipo grandioso. Aquí los están esperando con la roquilla, miren, la especialidad de la casa, miren, la especialidad de la casa, por supuesto. Bueno, vamos a probar. Vamos a probar. Vamos a probar. Bueno, le va a dar atol. bueno y va a probar vamos a ver muy delicioso que viva ¡Que viva! Bueno, le van a dar a la Supremo porque dice que está grave en este momento vamos a rápidamente mostrarles igual aquí todos los derivados del elote le encuentran en restaurante y rasguería el talangueño de Santa Cruz de Llejo bueno, estamos bastante sudados de hecho, bueno, bajo una gran cobertura que por supuesto le venimos dando desde el sector de la barca hicimos una parada en la avistada y esta sería la segunda parada aquí en restaurante y rasguería el talangueño número 2 bueno, tengo entendido que otra de las paradas sería en el despillo de las flores en el despillo de las flores parte de una parada y por supuesto vamos a mostrarles gracias a todas las personas que siempre estuvieron conectadas con la prensa las personas pendientes que en unos momentos ampliamos más detalles hola que tal seguimos, seguimos ya casi ya casi llegamos a las flores ya casi llegamos a las flores falta poco ya aquí vemos que todavía pues lleva muchas fuerzas ya casi llegamos a las flores ya casi llegamos a las flores ya casi llegamos a las flores para los que van a dar el donativo para los que van a donar ya casi llegamos a las flores ya casi llegamos a las flores vamos dándole ánimos aquí dándole ánimos aquí falta poco ya casi ya casi llegamos a las flores ya casi llegamos a las flores ya estamos a punto de llegar a las flores vemos vamos a ver vamos a ver aquí dejela, dejela queremos ver estos corazones queremos ver estos corazones queremos ver estos corazones para Shin Fuyama en ese momento que estamos a punto de llegar a las flores Estamos a punto de llegar a Las Flores en estos momentos, faltan unos cuantos metros para llegar a Las Flores, al desvío de Santa Cruz de Jehová, la entrada de Santa Cruz de Jehová, ya falta poco, vemos el cariño de todas las personas que se paran a donar un granito de arena, gracias a todos por esos corazones, vemos aquí, se queda impresionado con lo que es esta impresionada, miren, estamos viendo aquí a Chin Pujillama que viene divirtiendo, también gracias por esos corazones, gracias, vamos a compartir, ya está entrando al desvío de Santa Cruz de Jehová, Chin Pujillama, ya falta poco, ya falta poco para lo que es llegar al desvío de Santa Cruz de Jehová, falta poco, ya falta poco, miren, aquí va, miren, aquí va dando el ánimo, vamos dando esos corazones, queremos esos corazones, queremos que compartan, dándole ánimos, dándole ánimos a Chin, vamos todos a esperarnos a Las Flores, ahí, los que van a dar su donativo, también, ahí en Las Flores, lléguense ahorita, porque ya falta poco, ya falta poco para llegar a Las Flores, falta poco para llegar al desvío de Las Flores, si usted tiene su, si usted tiene su donativo, también, ahí vamos a llegar ahorita, vamos a compartir, vamos a, a darle esos corazones, vamos todos, apoyando, estas mil escuelas, apoyando todas estas mil escuelas, aquí falta poco, ya para llegar al desvío de Santa Cruz de Jehová, a la entrada de Santa Cruz de Jehová, vemos la gente como se para a dar su donativo, vemos como la gente, eh, se para en los buses, en los carros, a darle ánimos a Chin, para que siga, para que continúe, para que cumpla, a la mesa con 21 kilómetros, o sea, 21 kilómetros, ya estamos por llegar, a lo que es, el sector de, de Pío de Santa Cruz de Jehová, a la entrada de Santa Cruz de Jehová, a Las Flores, vemos aquí también los hermanos Meme, ¿verdad? los hermanos Meme, desde la López Arellano, desde la López, desde la López, mire, también, eh, apoyando también esta causa, ahí pues, vemos a los dos hermanos, estos, desde la López Arellano se vinieron, estamos a punto de llegar a Las Flores, vamos a ver esas corazones, todos los que, se sienten orgullosos de, y también, que apoyan a Chin, a los que se sienten orgullosos de tener, un hondureño más, un hondureño más, Chin Pujillama, todo, Honduras, está agradecido con Chin, por el enorme, el enorme esfuerzo que hace, por la educación en Honduras, por la gran, eh, labor, por la educación en Honduras, Chin Pujillama, demostrando de que no hay límites, cuando, se propone una meta, se cumple, siempre con esfuerzo, siempre con esfuerzo, luchando, vemos, en estos momentos, ya casi llegamos a Las Flores, queremos que comparta, queremos que comparta, queremos que comparta la transmisión, y que deje estos corazoncitos, queremos que deje esas reacciones, ya casi estamos llegando, ya estamos cerca, estamos cerca, aproximadamente, a 100 metros, para llegar al desvío de Las Flores, así que, todo, verdad, con sus donativos, todos los donativos, ahí, en Las Flores, queremos que todos, esperen ahí a Chin, con sus donativos, ahí están los botellones, así que, vamos a todos apoyar esta noble casa, mire cualquier garabía, dice, vamos Chin, Dice, Pujillama, saludos desde Virginia, le dice ahí, saludos a los de Virginia, donde, creció, saludo, a todos de Virginia, eso, mire, saludos le manda Chin, Pujillama, a todo Virginia, dice que ahí creció, dice, ahí creció Chin, Pujillama, estamos cerca, estamos cerca, ya señores, estamos cerca, para llegar, al desvío de Las Flores, lo están esperando, ya, las personas, vemos como las personas, ahí también, se paran, vemos como las personas se paran, ahí, apoyar a, a un hondureño más, Chin, Pujillama, uno que le apuesta, quiero, quiero agradecer, a toda la gente, de Santa Cruz, aquí, a la salida, de este gran pueblo, de Pau, que le han recibido, con mi hermano más, que gracias, a siempre, por su apoyo, bueno, estamos aquí, ya recibiendo, aquí se puede dar la invitada, aquí en Las Flores, agradecidos, como seguimos, en Santa Cruz, a todos los que nos miran, en San Antonio de Oriente, a todos, a todos, los que nos miran, en San Antonio de Oriente, verdad, eh, sabemos de que, me estaba apoyando, mire, ya pasó, ya falta poco, falta poco, falta poco, dice, se perdió Supremo, dice, bueno, Supremo viene, ha corrido un kilómetro ya, en carro, creo que ya lleva como, unos, ocho kilómetros en carro, Chin, el, el, el Supremo, así que, mire, Supremo, anda en vehículo, anda, como quien dice, en una nave, vamos, Chin, Puyama, dice, vamos, Chin, dice, si se puede, mi respeto para él, dice, eso, vamos, dándole ánimos a Chin, dándole ánimos a Chin, queremos ver esos corazones también, queremos ver esos corazones también, queremos ver esos corazones también, ya, ya se llegan a Las Flores, vemos la gente, vemos la gente, vemos la gente, como apoya a Chin también, vamos, dándole esos ánimos a Chin, mire, allá hay una algarabía total, hay una algarabía total en Las Flores, esperando a Chin, Puyama, hay una algarabía total, dice, dice Santa Cruz de Amas, dicen, pero nosotros, yo creo que se quedaron, se quedaron, vienen atrás, o lo mejor lo vamos a hacer, vienen, vienen atrás, vienen atrás, vienen atrás, Chin, pero lo mejor lo vamos a hacer, crece, viene la Suprema, viene la Suprema, ahí viene la Suprema, viene la Suprema, si se puede, 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 mi respeto para la Suprema, ha corrido todos los kilómetros, la Suprema, hay que descansar porque ching te están viendo santa cruz se ama dicen ching aquí te están viendo santa cruz se ama viva santa cruz viva santa cruz eso queremos ver esos corazones queremos ver esos corazones ching ya estamos llevando las flores señores miren la arcarabía total miren dice la arcarabía total que se está en estos momentos llegamos a las flores llegamos a las flores miren la gente dice vamos ching claro que si se puede ching y se desmaya de nuevo supremo si se puede 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 vamos 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 estamos llegando a las flores señores estamos llegando a las flores santa cruz de yojoa santa cruz de yojoa ese es el orgullo sí se puede si se puede dice si se puede 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 vamos vamos a compartir queremos ver esas reacciones queremos ver esos corazones comparta compartan las transmision queremos ver a esos corazones miren llegando a las flores llegando a las flores en estos momentos llegando a las flores santa cruz de yojoa llegamos al otro punto en estos momentos le van miren ahí lo tienen para que se acuesten si se puede chín dice en estos momentos le van a dar asistir a chín también sabemos que ha corrido desde yojoa hasta las flores queremos ver esas reacciones vamos a ver démosle ánimos dándole ánimos allí hay que apoyarlo vamos esos mensajes de motivación esos mensajes de motivación queremos que compartan queremos que reaccionen también queremos ver estas reacciones compartan la transmisión gracias el caballero gracias a todos los que están cuidados arnold reyes que se viene conectando también gracias lo que hace por honduras ahí está supremo también un saludo para chile y supremo son otros rollos bendiciones familia rodríguez dice vamos si se puede 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 eso vamos dice nadie bueno bendiciones dice de marina vanegas gracias marina vanegas a todos los que están conectados estamos viendo la cruz roja de los primeros auxilios y nunca se rinde dice el cuerpo de bomberos de santa cruz de yojoa también el cuerpo de bomberos también de santa cruz de yojoa en este momento dándole asistencia también gracias por tu apoyo a la educación y a honduras dios te bendiga le dicen acá también emerson tú van muñoz dice la diferencia entre alguien que busca lo mejor del país dicen contra los ladrones políticos nunca critiquen a supremo dice él está haciendo un gran esfuerzo de bendiciones dice mirna bonilla dice buena cobertura fuerzas a todos pero queremos que vamos démosle aire queremos ver esos corazones queremos ver esos corazones vamos a ver a los que están conectados queremos ver a los que están conectados esos corazones en agradecimiento en agradecimiento a ching mire están dando salita están dando están dando los primeros auxilios dicen personas como chinges son los que necesitan el país honduras dicen dígale a supremo que se fue sin pagarme ese ese chinges vale por mil dicen jóvenes démosle aire a chinges por ahora saludos es también estuvo ese en dry dice mi capital dice saludos saludos ahí calidad calidad dice miren cualquier cantidad de personas en estos momentos llegan aquí a las flores miren esta es una creo que este ya es para esta es la última luego de la de la de la del balín de la ramada de balín también que lo están esperando dice así que gracias a todos los que están conectados te amamos como el héroe dice que eres el cual ama a nuestro país y tú eres un catracho más dice un guerrero bendiciones para ti dice lo lo mejor de saludos desde florida a los que nos miran en florida a los que nos miran en florida vemos ayer miren asistencia a chinges gracias a todos los que están dando sus corazones a los que están compartiendo a los que están dejando ese mensaje de ánimo también a chinges me llama saludos a los mejores que a los mejores saludos a todos los que están conectados vamos a compartir estamos llenos de flores ya falta poco para ganar a la meta de 21 kilómetros hoy la meta es 21 kilómetros es 21 kilómetros hoy la meta es 21 kilómetros hasta llegar a Balín a llegar a Balín vemos aquí las personas en estos momentos ya se levanta ching vamos ching si se puede si se puede si se puede si se puede eso vamos agua eso vamos dejando esos comentarios dejando esos comentarios dejando esos corazoncitos también en apoyo a la educación en apoyo a ching saludos para ching saludos para ching saludos para ching vamos por favor miren cualquier algarabilla aquí en las flores miren cualquier algarabilla de personas aquí en las flores saludos desde Maryland aquí apoyando la maratón para la escuela saludos si se puede ching estamos a la escuela espontálica en el municipio de Kuyama dice en estos momentos estamos totalmente en vivo y en directo en muchos momentos estamos totalmente en vivo en directo aquí también tenemos aquí también vamos apoyando a tu algarabilla también Vamos a apoyar acá, ahí viene el chingro, si se puede, dice, si se puede, dice Josué Tobar, gracias a todos los que están conectados, vamos por esos corazones, queremos ver esos corazones, esas reacciones, Shin Fujiyama en Santa Cruz, dijo allá en La Flores, vemos el cuerpo de bomberos ya, también, ¿Alguna palabra? ¿Qué hace la empresa? ¿Qué es lo que hace la comunidad? Nosotros todos presos por el país. Dice, preparen, dice, los cocos helados, en Palín, dice, aquí pasó por mi casa, saludos, los de California, nos miran también en California, saludos. Espérenme, espérenme, a los que nos miran en California, ayúdenme a los bomberos, la policía que está, vamos a tomar, escúchenme, los que quieran fotografía con Shin, ahorita nos vamos a tomar y con Supremo también, los que no han donado, aquí vamos a tener el botellón y la caja, tiene también el patrocinador, háganme una fila por favor, los que hagan fila van a tener la fotografía. Vamos a ver esos corazones, vamos a ver esos corazones, vamos a ver esos corazones. Si se puede, dice vamos 5 y llama, es un ejemplo de seguir, dice, eso, falta poco, así que en Balín, los que están viendo en Balín aquí, ya vamos a llegar a Balín, solo falta. Saludos a ese gran ser humano, dice, los ángeles de California, dice, mi pueblo, Las Flores, el mejor lugar del mundo, dice, es relacional, dice, sin Dios no es nada, dice, así es, así es, sin Dios no es nada, queremos ver, queremos ver, queremos ver estos comentarios, queremos ver a los que están conectados a esta hora, a los que están conectados a esta hora, miren, muchas personas han llegado aquí a Las Flores, ahí está el cuerpo de bomberos también, está el cuerpo de bomberos, de Santa Cruz, a La Cruz Roja, a la Policía Nacional también, estamos viendo aquí también el apoyo de la Policía Nacional, que ha dado, pues, protegiendo también, dándole seguridad, de principio a fin, y aquí estamos viendo la alcarabía de personas, dice, saludos a Supremo, dice, y a todos, gracias, a todos, le debemos estar, bueno, así que pendientes a los de Balín, porque falta poco para la meta, para llegar a los 21 kilómetros de este día, que serían de la barca a Balín, así que vamos a cortar, vamos a cortar, y vamos a retomar, saludos desde Virginia, gracias, gracias por transmitirles, saludos a todos, así que vamos a estar transmitiendo unos cuantos minutos cuando lleguemos a lo que es el sector de Balín, así que allá esperen a Supremo y a Chipuyama, y ahí tengan sus donativos, que tengan sus donativos listos para esta noble causa, que es la construcción de mil escuelas, mil escuelas en Honduras, ya pues, hemos visto la alcarabía totalmente, muchos están apoyando, apoyando a este, a tal persona de Supremo, dice, Honduras te ama, así es, así que vamos a cortar la misión, unos cuantos minutos vamos a volver, así que estén pendientes, vamos a transmitir cuando lleguemos a la meta, vamos a transmitir cuando lleguemos ya a la meta, que sería Balín, así que pendientes a todos, saludos a todos, así que pendientes. Bien, así es amigos de las redes sociales, de la prensa Santa Cruzana, se ha logrado por hoy, los 21 kilómetros en estos momentos, desde el sector de Balín, desde el sector de Balín en estos momentos, mostrándoles en imágenes, mostrándoles en imágenes, lo que ocurre a esta hora, a esta Shin, a esta Shin, en estos momentos, desde este sector, miren, desde este punto, miren, ya ingresa Shin Fujiyama, en estos momentos, al sector de Balín, por supuesto, alegre, satisfecho, porque cumple la meta de hoy, ha cumplido la meta de hoy, y en estos momentos, desde la comunidad de Balín, desde la comunidad de Balín en Santa Cruz de Yejoa, bajo una cobertura completa de la prensa Santa Cruzana, por supuesto, en estos momentos, aquí, mostrándoles en imágenes, esto que ocurre a esta hora, bueno, se logra la meta por hoy, hemos llegado a Balín, en el sector de Balín, donde hoy se había dado previsto que aquí es donde se iba a llegar por hoy, y por supuesto, así lo están recibiendo en el sector de Balín, en Santa Cruz de Yejoa, vamos a reaccionar y a compartir, estamos completamente en vivo, a través de la prensa Santa Cruzana, las personas aún siguen donando, haciendo sus donaciones, aquí vemos parte de la Cruz Roja, y por supuesto, un equipo, un equipo grandioso que ha acompañado a Shin Fujiyama, por supuesto, se ha logrado, Shin, se ha logrado, ganar la meta de hoy, eso, bueno, entendido, tenemos entendido, bueno, dice de que sí, se ha logrado, se ha logrado, ya meten en estos momentos, por supuesto, cuando le mostramos, bueno, ha ingresado ya, bueno, llegan a este lugar, y aquí lo reciben, así lo reciben, con frutas, miren, ¡Sí se pudo! 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 Vamos a hacer reacciones, vamos, 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 reacciones en estos momentos, se procede a chequear la presión, la presión arterial en estos momentos, se procede a chequear la presión arterial, bueno, aunque tenemos entendido, bueno, a mí también es parte de lo que en estos momentos se vive desde el sector de Balín, en Santa Cruz de Yohoa, ¡Sí se pudo! Bueno, y así lo reciben, así lo reciben en el sector de Balín, así se recibe Shin Fujiyama, por supuesto, hoy cuando cumple su 21 kilómetros de recorrido, desde el sector de la barca, pasando también por Sosoa, por la recta de Yohoa, por el sector de Las Marías, llegando también a el tablón de Yohoa, también pasando por Oropéndola, llegando a Las Flores, y por supuesto pasando por La Concepción, y culminando aquí, en el sector de Balín, en Santa Cruz de Yohoa. Vamos, en este momento le están dando agüita de coco, miren, agüita de coco, miren, una, bueno, el calor de la gente, el calor de la gente, impresionante en estos momentos, porque todos llegan a este lugar, ya no se recorre más, sería esta mañana que se iniciaría, desde aquí, hasta el sector de Carrizal, mañana recorren desde Balín, hasta Carrizal, esta sería Tabla B, Tabla B, Come Agua, y en estos momentos, por supuesto, le mostramos en imágenes, esto que ocurre a esta hora, bueno, impresionante, ¿verdad? Impresionante, muchas personas se sumaron a la, a esta carrera, bajo un propósito de construir una escuela en la capital de la República, por supuesto, ahí está el kit de emergencia, ahí está el kit de emergencia, se agradece a Restaurante y Roquillería El Talangueño, también a Restaurante Típico La Vistada, también, son de los colaboradores, coadrinadores de Chimpuyama, en este recorrido, desde San Pedro Sula, desde Chamelecón, perdón, desde Chamelecón, y que hoy, por supuesto, estamos aquí en Santa Cruz de Yejoa, la Cruz Roja Hondureña, en este momento, también parte de la Policía Nacional, chequeando, pues, todo lo que son los signos vitales, chequeando la presión arterial, entre otros, miren, aquí están, miren, hoy se cumple, hoy se cumple, una de la, bueno, uno de los retos más difíciles, uno de los retos más difíciles, porque la mayoría eran subidas, la mayoría de subidas en este tramo, por lo tanto, se consideraba uno de los días más difíciles, para Chimpuyama, el recorrer, estos veintiún piñones, miren, aquí están, aquí lo reciben, miren, con piña, lo están recibiendo con, con meloncito, aquí está la sandía, y, por supuesto, también con sandía, miren, toda la variedad de frutas que tienen aquí, en el sector de Balín, Santa Cruz, de Chojoa, seguimos, completo, en este momento, cuando le mostramos, rápidamente, esto, que ocurre, desde nuestro municipio, de Santa Cruz, de Yojoa, como le pedido, cuando le mostramos, doesnt NFL, recién, adecen Harris, pueden ver, gracias, ´s gozar, como le pedido, por lo tanto, le pedido, grandes chicas, y, la noche, con hombres, no, 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 exista, Quiero darles las gracias a Shin Fujiyama por estar aquí presente, a humillar este camino de casa, y la invitación, 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 y la invitación. Quiero que les regalemos todas las gracias. Ahí está, viene Shin Fujiyama, por supuesto, Shin Fujiyama, bajo uno de los propósitos de crear una escuela más, una escuela más, por supuesto, miren. Y bueno, iniciando desde las 6 de la mañana, en un recorrido de 21 kilómetros, desde la carretera internacional CA5, desde la carretera internacional CA5, dice, yo amo a ese hombre, dice Yuleta García. Bueno, le faltó Yuleta, que venía para acá. Así es que, bueno, miren, así lo recibe el calor de la gente, el calor de la gente de Santa Cruz de Yohoa. Vamos a esos corazoncitos, vamos a compartir, compartan la transmisión, compartan, compartan la transmisión. Estamos completamente en vivo desde el sector de Balín, de Balín, en Santa Cruz de Yohoa. Es muy fuerte, dice, para correr. Bueno, de verdad, sí. De verdad, sí. Ah, vaya, pues, escucha, aquí nos reciben a nosotros también, ve. Miren, Coquito, miren, por cuáles. Tierra madre, que no me duele. 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 Bueno, ahí me están recibiendo a mí también, miren. Así me reciben a mí también, miren. Y bueno, miren, en estos momentos, miren qué ambiente que seguía a esta hora. Vamos a desplazarnos por el otro extremo. Es otro rollo ese chaval allá. Me siento alegre y orgullosa de él. Vamos a ver, para escuchar por acá. Vamos a escuchar por acá. De verdad, la recaudación fue de 5,000 empiras. ¡5,000 empiras! ¡5,000 empiras! Están en una recolección de 5,000 empiras entre todos aquí los de la Armada. Bueno, van a poder Los 5000 empiras 5000 empiras se logran a recoger Bueno, 5000 empiras en estos momentos 5000 empiras Bueno, vamos a ver 1000 1000 a 1000 1000 a 1000 1, 2, 3, 4 Serían 2000 2, 2500 5, 6, 7 8, 9, 10 5, 6, 7, 8, 9, 10 5, 6, 7, 8, 9, 10 7, 9, 10 7, 9, 10 8, 9, 10 8, 9, 10 Ya se culmina en estos momentos Por supuesto Y que aquí ya llega Se culmina ya lo que es La meta de los 21 kilómetros Aquí en el sector de las ramadas Santa Cruz de Yohua Bueno, vamos en este momento Compartan Compartan la transmisión Vamos a escucharlo Bueno, proceden a las respectivas fotografías entre otros Y de igual manera Nosotros vamos a ir cerrando con panorámica Para que igual Bueno, se va a saturar en estos momentos Shin, porque todo el mundo quiere fotografías con él Vean ustedes La impresionante La cantidad de personas Que por supuesto Quieren tomarse La fotografía Con Shin Fujiyama Mira, así lo recibe Así lo recibe El sector de Balín Gracias por creer en los niños Y los jóvenes de nuestro país Y les toman las fotografías Ahí, miren De Shin Fujiyama Mira que sale Con las respectivas escuelas Bueno Amigos de las redes sociales Es todo lo que les podemos informar Hasta aquí llegamos Nuestra cobertura Con el recorrido de Shin Fujiyama Por nuestro municipio De Santa Cruz de Yohua Y que por supuesto Mañana continúa Desde el sector de Balín Hasta Carrizal Taula B Comayaguá Gracias Gracias a todas las personas Que siempre estuvieron encantados Con la prensa santacruzana Recuerde Comparte la transmisión Dele like Reacciones Comente Comparta Porque Santa Cruz de Yohua Dice presente Presente En la carrera En su paso De la carrera Por Santa Cruz de Yohua Shin Fujiyama Recuerde Deje sus reacciones Compártanlo En los diferentes grupos Compártanlo en su muro Para que apoyemos también Al japonés Verdad Al japonés Shin Fujiyama Muy buenas tardes a todos Así es Buenos días Buenos días Buenos días Amigos de las redes sociales De la prensa Santa Cruzana En estos momentos Seguimos En el recorrido De Shin Fujiyama En estos momentos Cuando posteriormente Pues en su paso Por la recta de Yohua En estos momentos Mostrándoles en imágenes Allá va adelante Shin Y por supuesto Bajo un equipo de coordinación Por supuesto Ahí va Supremo Entre otros Y que por supuesto Vamos aquí ya llegando A lo que es el El depillo de las marías Vamos a tratar de conversar Vamos a tratar de conversar rápidamente Con Shin Que por supuesto Está Bueno va por acá Bueno En estos momentos Bueno vamos a ver en estos momentos Vamos corriendo en estos momentos Lo va a bajar Dice Shin Fujiyama Vamos a ver en estos momentos Lo va a bajar Lo va a rebajar Bueno lo baja Lo baja Lo ha bajado Sí En estos momentos En estos momentos Cuando ya por supuesto Vamos avanzando Ya a punto de llegar Al depillo de De las marías Bueno Vamos Mostrándoles Ahí está El polituber también Joaquín Díaz Ahí está En vivo para la prensa Santa Cruzana Ahí está Bueno Y que las personas Que también nos vean En estos momentos Que también Se acerquen Y por supuesto Puedan dar su granito A través de los botellones Bueno Gracias al polituber Juanquín Díaz Por supuesto En una importante Carrera en estos momentos Ya A punto de llegar Al restaurante y rojillería El Tarangueño Donde sería un punto Donde sería un punto Donde las personas Pueden tomar agua Pueden hidratar Un punto de hidratación Y en estos momentos Vamos Ingresando rápidamente Bueno Ha tocado correr Desde la barca Desde la barca Por supuesto Ya Bueno En coordinación Con la policía nacional Y bueno Shin Tiene aguante bastante Tiene aguante Shin Mira la gente Como le aplaude Bueno Tengo entendido Que va a ser una parada En El de Pillo de las Flores También Por donde viene Y ya dice Llegando al Tarangueño Ya Llegando al Tarangueño Llegando al Tarangueño Número Número uno En estos momentos Vamos A A tratar De pasarla En estos momentos Bueno Shin Quemado Shin Quemado Quemado Patrocinador Gracias Tarangueño Por apoyarnos Aquí en el sector De Recto de Oja Hoy la meta Son 22 kilómetros Hoy Hoy 21 kilómetros Hasta Balín Hasta Balín Y en la mitad Hemos llegado Y en la mitad ¿Estás cansado? Sí Estamos cansados Bueno El tercer día ya Supremo En el lomo Lo va a hacer Para que cruce La meta Con nosotros Eso Saluda a la gente Santa Cruz De Oja Viva Santa Cruz De Oja Eso Bueno Llegamos al Talangueño Allá nos esperan El Talangueño En estos momentos Vamos a ingresar Al restaurante Y Rackillería El Talangueño En estos momentos Bueno Bueno Se cae Se cae Se cae Es más que Cansancio Es el sol Verdad Sí Estamos a un kilómetro De la subida Es un gran reto Hoy sería el día Más difícil Estamos a un kilómetro Para iniciar la subida Bueno En estos momentos Van a proceder A chequearles Lo que es Su presión La presión arterial En estos momentos Se va a proceder A chequear La presión En estos momentos Hay un Hay un punto De hidratación Hay punto De hidratación Aquí En restaurante Y Rackillería El Talangueño Donde En estos momentos Bueno Aquí está Supremo También Bueno Proceden Dice que le duele Ahí la parte Ahí le dieron Rojía El Talangueño Bueno Bueno Aquí están Están tratando de chequear La presión Ya parte De los que le apoyan A Shin Fujiyama Parte del área Donde chequean su salud A Shin Fujiyama Por supuesto En estos momentos Cuando le mostramos Completamente en directo De lo que ocurre Desde el Talangueño Kilómetro 186 Estamos en el kilómetro 186 Tengo entendido Que estaríamos llegando También A las flores A las flores también Cuando pues En estos momentos Se transmite Completamente en directo Un gran equipo En estos momentos Que por supuesto Llega a uno Del punto de hidratación En el Talangueño Número 2 Tú puedes Shin Dice por acá Tú puedes Dice aquí en el comentario Exacto Dice por acá Ahí está todo Todos los santacruzanos Apoyando Bueno Aquí está Aquí está Bueno Parte de la Cruz Roja Le dice que den espacio En espacio En estos momentos Por supuesto En este punto de hidratación Aquí en restaurante Y rosquillería El Talangueño Estamos en el Talangueño Número 2 En Santa Cruz de Yehova Bajo también custodia Por parte de las autoridades policiales La Dirección Nacional De Bilidad y Transporte Por supuesto En estos momentos Abarrotado Abarrotado El Talangueño En estos momentos Las instalaciones de restaurante Y rosquillería El Talangueño Desde Houston Abrazos Fuerza Shin Dice por acá Bueno Shin le va a estar leyendo Los comentarios Pues ya nos han informado Parte de producción Que igual El equipo de Shin Sigue Igual La prensa Santa Cruzana Hemos estado En coordinación Hemos estado En coordinación Con el equipo De Shin Y por supuesto Aquí andamos Nosotros como medios De comunicación La prensa Santa Cruzana También mostrándoles En directo Esto que ocurre Desde Restaurante Y rosquillería El Talangueño Donde aquí Es un punto de hidratación Es un punto de hidratación Donde Bueno Que le pasa Supremo ¿Qué te pasa Supremo? ¿Todo lo que tenés? Ah lo llevan Se lo llevan Bueno lo van a inyectar Lo van a inyectar Bueno Ya va el primer desmayado El primer desmayado No aguanta nada No aguanta nada No aguanta nada No aguanta nada Este Como te llamaste un juez De la prensa Santa Cruzana Así es Saludos para los Andesamericanos Yo también De los Estados Unidos Saludos Saludos amigos Gracias por tu cobertura Gracias amigo Usted también Porque ha sido También fiel seguidor También A todas las personas Que están Nuestros compatriotas Que están en el extranjero Por supuesto Gracias De todo corazón Gracias Un placer Bueno Y que en estos momentos Por supuesto Ya La Cruz Roja En estos momentos Aquí Está atendiendo Bueno No abre No abre Bueno Aquí Están tratando De Ya se mueren Bueno Aquí un equipo Por supuesto Van a Ingresar también Al restaurante Y requeriría El talangueño Santa Cruz De Yohoa Estamos Como repetimos En el talangueño Número 2 En la recta De Yohoa Kilómetro 186 El restaurante El talangueño Número 2 Aquí Por supuesto En un punto De hidratación Aquí les están dando Por supuesto Gator Les están dando agua A todas las personas Que de repente Están acompañando A Shin Fujiyama En este recorrido Con dirección Hacia Tegucigalpa En este gran recorrido Estamos completamente En vivo A través de la prensa Santa Cruzana Vamos estos corazoncitos Vamos a compartir Esa gente negra Si es problemática Este por acá Bueno Saludos a Ingrid Saler Saludos Saludos por supuesto A todos los que están conectados A través de la prensa Santa Cruzana Bueno Van a ingresar En la parte de adentro La parte de adentro De El Tarangueño Shin Fujiyama Va a ingresar Va a ingresar Al restaurante De El Tarangueño Solo es paja En tu prueba Bueno Vamos a ir Va a ingresar Vamos a ingresar En estos momentos Por supuesto Va a ingresar En el restaurante Más reconocido De este sector Y Y por Y por Y por Y por Bueno Aquí la recibe Parte de la De la encargada De Restaurante Y El Tarangueño Bueno Aquí la reciben Así la reciben En restaurante El Tarangueño Donde por Supuesto Bajo Bueno Un equipo Grandioso Aquí los están Esperando Con la Rosquilla Miren La especialidad De la Casa Miren La especialidad De la Casa Por Por So Le va a dar Atol Bueno Ahí va a probar Vamos a ver Cuidado Cuidado Muy caliente Muy deliciosa ¡Que viva Tarangueño! ¡Que viva! Bueno Le van a dar Atol Le van a dar Atol A Supremo Porque dice Que estaba grave En este momento Vamos a rápidamente mostrarles Igual aquí todos los derivados del elote Le encuentran en restaurante y rasguería El Talangueño en Santa Cruz de Llevo Bueno, estamos bastante sudados De hecho, bueno, bajo una gran cobertura Que por supuesto le venimos dando Desde el sector de la barca Hicimos una parada en la avistada Y esta sería la segunda parada Aquí en restaurante y rasguería El Talangueño número 2 Bueno, tengo entendido que otra de las paradas Sería en el despillo de las flores En el despillo de las flores Parte de una parada Y por supuesto, vamos a mostrarles Gracias a todas las personas que siempre estuvieron conectadas con la prensa Las personas pendientes, que en unos momentos hablemos más detalles Hola, ¿qué tal? Seguimos, seguimos ya casi Ya casi llegamos a las flores Ya casi llegamos a las flores, falta un poco ya Aquí vemos que todavía pues Sí, llevan muchas fuerzas Ya casi llegamos a las flores La gente, vemos el cariño que le muestran a Chimpuyama, ya estamos cerca para llegar a las flores Vamos, estamos encendiendo, estamos viendo a toda la gente Como me apoya a Chimpuyama Como le está dando el apoyo total A Chimpuyama en este recorrido que estamos haciendo Ya casi, ya casi llegamos a las flores Ya casi llegamos a las flores Para los que van a dar el donativo Para los que van a donar Ya casi llegamos a las flores Vamos a ver, queremos ver esos corazones Queremos ver esas reacciones Vamos, vamos dándole ánimos a Chimpuyama Dándole ánimos a Chimpuyama Falta poco ya casi Ya casi llegamos a las flores Ya casi llegamos a las flores Ya estamos a punto de llegar a las flores Vemos Queremos ver esos corazones Queremos ver esos corazones Queremos ver esos corazones Queremos ver esos corazones Para Chimpuyama En estos momentos Ya estamos a punto de llegar a las flores Estamos a punto de llegar a las flores Estamos a punto de llegar a las flores En estos momentos Faltan unos cuantos metros Para llegar a las flores Al desvío de Santa Cruz de Jehova Al entrada de Santa Cruz de Jehova Ya falta poco Vemos el cariño Todas las personas Que pues Se paran a donar Un granito de arena Gracias a todos Por esos corazones Vemos aquí Queda impresionado Chimp Con lo que es esta impresionada Miren Estamos Viendo aquí A Chimpuyama Que viene divertiendo También gracias por esos corazones Gracias vamos a compartir Ya está entrando Al desvío de Santa Cruz de Jehova Chimpuyama Ya falta poco Ya falta poco Para Lo que es Llegar al desvío De Santa Cruz De Jehova Falta poco Ya falta poco Miren Aquí va miren Aquí va dando el ánimo Vamos dando esos corazones Queremos Esos corazones Queremos que compartan Dándole ánimos Dándole ánimos a Chi Vamos todos a esperarlos A las flores ahí Los que van a dar su donativo También ahí en las flores Eh Lleguense ahorita Porque ya falta poco Ya falta poco Para llegar A las flores Falta poco Para llegar al desvío De las flores Si usted tiene su Si usted tiene su donativo También Ahí vamos a llegar ahorita Vamos a compartir Vamos a A darle esos corazones Vamos todos Apoyando Estas mil escuelas Apoyando todas estas mil escuelas Aquí falta poco Ya para llegar Al desvío de Santa Cruz De Jehova A la entrada de Santa Cruz De Jehova Vemos la gente Como se para A dar su donativo Vemos como La gente Eh Se para en los buses En los carros Vamos a darle ánimos A Chin Para que siga Para que continúe Para que cumpla 21 kilómetros 21 kilómetros Ya estamos por llegar A lo que es El sector de El de Pío Santa Cruz de Jehova A la entrada de Santa Cruz de Jehova A las flores Vemos aquí también Los hermanos Memes ¿Verdad? Los hermanos Memes Desde la López 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 Con Chin Por el enorme El enorme esfuerzo Que hace Por la educación En Honduras Por la gran Eh Labor Por la educación En Honduras Demostrando Que no hay límites Cuando Se propone Una meta Se cumple Siempre con esfuerzo Siempre con esfuerzo Luchando Vemos En estos momentos Ya casi llegamos A las flores Queremos que comparta Queremos que comparta Queremos que comparta La transmisión Y que deje estos corazoncitos Queremos que deje Estas reacciones Ya casi estamos llegando Ya estamos cerca Estamos cerca aproximadamente A 100 metros Para llegar al desvío De las flores Así que Todo ¿Verdad? Con sus donativos Todos con sus donativos Ahí en las flores Queremos que todos Esperen ahí Con sus donativos Ahí están los botellones Así que Vamos a todos A apoyar esta noble causa Mire cualquier garabía Dice Vamos Chin Fugiyama Saludos desde Virginia Le dice ahí saludos A los de Virginia ¿Dónde? Creció Saludos A todos de Virginia Eso Miren Saludos le manda Chin Fugiyama A todos Virginia Dice que ahí creció Ahí creció Chin Fugiyama Estamos cerca Estamos cerca allá señores Estamos cerca para llegar Al desvío De las flores Lo están esperando allá Las personas Vemos como las personas Ahí también Separan Vemos como las personas Separan ahí Apoyaran A un hondureño más Chin Fugiyama Uno que le apuesta Quiero agradecer a toda la gente Quiero agradecer a toda la gente De Santa Cruz de Jehová Aquí A la salida De este salinado Pueblo Que me ha recibido Con mi hermano Más Muchas gracias siempre Por su apoyo Si Bueno Estamos aquí Recibiendo a Chin Fugiyama En entrada Tiene las flores Agradecidos Chicos Como estuvimos en Santa Cruz Todo el pueblo Te apoya Y ahorita Vas a ver la carabina Que te estoy esperando En el envío de las flores Gracias Chin Eso Vamos Y vamos Seguimos Gracias Vamos de esos corazones Saludos En el sanatorio Y hoy en salud Saludos A los que nos miran En San Antonio de Oriente A todos Los que nos miran En San Antonio de Oriente ¿Verdad? Sabemos de que Nos estamos apoyando Miren Falta poco Falta poco Falta poco Falta poco Dice Se perdió Supremo Dice Bueno Supremo viene Ha corrido un kilómetro Ya En carro Creo que ya lleva como Unos Ocho kilómetros en carro Chin El Supremo Así que Mire Supremo Anda En vehículo Anda Como quien dice En una nave Vamos Chin Dice Si se puede Mi respeto para el Dice Eso vamos Dándole ánimos a Chin Dándole ánimos a Chin Queremos ver esos corazones 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 Casi llegando a las flores Vemos la gente Vemos la gente como se Vemos la gente como apoya a Chin Vamos dándole esos ánimos a Chin Mire Ahí hay una algarabía total Hay una algarabía total en las flores Esperando a Chin hay una algarabilla total dice Santa Cruz te ama los otros hombres se quedaron presentados vienen atras, a lo mejor vamos a hacer vienen verdad? si vienen atras pero ahora vamos a hacer 13 se viene a Supremo se viene a Supremo se viene a su Dios si se puede 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 lo que pasa es que me la bajamos hay que descansar ching te están viendo ching Santa Cruz te ama dicen ching aquí te están viendo Santa Cruz te ama viva Santa Cruz viva Santa Cruz de Hijo eso ching queremos ver esos corazones queremos ver esos corazones ching ya estamos llevando los flores señor miren la algarabilla total miren dice la algarabilla total que se está en estos momentos llegamos a las flores llegamos a las flores miren la gente dice vamos ching claro que si se puede dice ching y se desmaya de nuevo Supremo si se puede 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 vamos 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 estamos llegando a las flores señores estamos llegando a las flores Santa Cruz de Hijojoa ese es el orgullo oscureño si se puede si se puede si se puede miren cuanta gente lo está esperando aquí a Chimbuyama el cuerpo de bomberos también de Santa Cruz de Hijojoa esperando a Chimbuyama a Chimbuyama vemos que estamos en las flores señores ya estamos en las flores Santa Cruz de Hijojoa gracias a todos dice si se puede dice si se puede dice Emilio supremo si se puede si se puede si se puede vamos 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 a compartir queremos ver esas reacciones queremos ver esos corazones comparta comparta la transmisión queremos ver esos corazones miren llegando a las flores llegando a las flores en estos momentos llegando a las flores Santa Cruz de Hijojoa en estos momentos llegamos al otro punto llegamos al otro punto en estos momentos le van miren ahí lo tienen para que se acuesten Chimbuyama vamos supremo si se puede Chimbuyama en estos momentos le van a dar asistir a Chimbuyama sabemos que ha corrido desde Yohoa hasta las flores desde Yohoa hasta las flores vemos cualquier cantidad queremos ver esos corazones queremos ver esas reacciones a los que están conectados vamos a ver démosle ánimos démosle ánimos dándole ánimos a Chimb hay que apoyarlo vamos dándole ánimos a Chimb esos mensajes de motivación esos mensajes de motivación queremos que compartan queremos que reaccionen también queremos ver esas reacciones compartan 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 la transmisión gracias a Tela caballero gracias a todos los que están cuidados Arnold Reyes que se viene conectando también gracias mire acá que estoy lo que hace Moronduras ahí está Supremo también mire dice un saludo para Chimbuy Supremo son otro rollo bendiciones familia Rodríguez dice vamos si se puede 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 eso vamos dice nadie bueno bendiciones dice Marina Vanegas gracias Marina Vanegas a todos los que están conectados estamos viendo la Cruz Roja dándole los primeros auxilios nunca se rinde dice el cuerpo de bomberos de Santa Cruz de Yejoa también el cuerpo de bomberos también de Santa Cruz de Yejoa en este momento dándole asistencia también a Chimbuy es el gran ser humano dice ayer llega a nuestra Honduras dice así es a Chimbuyama dice ánimo Chimbuy le Supremo alienta el equipo dice vamos a ver todos estos ánimos todos dándole ánimo un saludo de San Pedro Sula fuerza ánimo Chimbuy gracias por tu apoyo a la educación y a Honduras Dios te bendiga le dice acá también Emerson Duván Muñoz dice la diferencia entre alguien que busca lo mejor del país dice contra los ladrones políticos dice nunca critiquen a Supremo dice él está haciendo un gran esfuerzo y bendiciones dice Mirna Bonilla dice buena cobertura fuerzas a todos ahí dice pero queremos que démosle aire démosle aire queremos ver esos corazones queremos ver esos corazones vamos a ver a los que están coeritados queremos ver a los que están coeritados esos corazones en agradecimiento en agradecimiento a Chimbuyama le están dando saldita le están dando le están dando le están dando le están dando los primeros así le dicen personas como Chimbuyama son los que necesitan mi país Honduras dice dígale a Supremo que se fue sin pagarme dice ese Chimbuyama vale por mil dice oye démosle aire así por ahora saludos dice él también estuvo dice en Dry dice mi capital dice saludos saludos ahí calidad calidad dice miren cualquier cantidad de personas en estos momentos llegan aquí a las flores miren esta es una creo que este ya es para es la última luego de la de la del balín de las ramadas de balín también que lo están esperando dice así que gracias a todos los que están coeritados te amamos como el héroe dice que eres el cual ama a nuestro país y tú eres un catracho CHIMA dice un guerrero bendiciones para ti dice lo ... lo mejor de saluda desde Florida a los que me miran en 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 Florida ahí miren asistencia a Chimbuyama gracias a todos los que están dando esos corazones a los que están compartiendo a los que están dejándoles ese mensaje de anito también a Chimbuyama saludos a los mejores que a los mejores Saludos a todos los que están ahorita, vamos a compartir, estamos llenos Juárez, ya falta poco para llegar a la meta de veintiún kilómetros, hoy la meta es veintiún kilómetros, veintiún kilómetros, hoy la meta es veintiún kilómetros, hasta llegar a Balín, a llegar a Balín, estamos aquí, la algarabía de personas en estos momentos, ya se levanta Chin, se levanta Chin, vamos, vamos Chin, vamos Chin. Si se puede, 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 eso vamos, agua, eso, vamos dejando esos comentarios, dejando esos corazoncitos también, en apoyo a la educación, en apoyo a Chin Fujayama, saludos para Chin, saludos para Chin, Dice, miren, cualquier algarabía de personas aquí en las flores, saludos desde Maryland, aquí apoyando la maratón, dice para la escuela, saludos, dice, dice, si se puede, Chin Fujayama, dice. En estos momentos, estamos totalmente en vivo y en directo. Aquí andamos, aquí andamos, aquí también vamos, apoyando el puertalco también. Sí, aquí andamos, aquí andamos, vamos cualquier cantidad de personas, en estos momentos, ya falta poco, falta poco, falta poco, sin nada, es imposible. Ya quedamos aquí, allá en Balín, de lo que van a esperar, ahí en Balín, también allá pues, ya casi falta poco para ayudar al sector de Balín, así que, vamos a apoyar acá, a ver si, ahí viene Chin, ahí viene Chin, ¿oio? Si se puede, dice. Si se puede, dice. Si se puede, dice Josué Tobar, gracias Josué Tobar, a todos los que están conectados, vamos por esos corazones, queremos ver esos corazones, esas reacciones, Shin Fujayama en Santa Cruz, dijo allá en las flores. Vemos el cuerpo de bomberos ya también. ¿Qué? ¿Alguna palabra? Eh, más que todo, hay que seguir adelante, hay que continuar la actividad. ¿Qué hace la empresa? ¿Qué es la empresa? ¿Qué es la empresa? Nosotros tres somos por vehículo. Dicen, preparen, dice, los copos helados en Balín, dice. Ok. Aquí pasó por mi casa, saludos a los de California, nos miran también en California, saludos. Espérenme, espérenme. A los que nos miran en California, ayúdenme los bomberos, la policía aquí está. Saludos de Washington. Vamos a tomar, escúchenme. Los que quieran fotografía con Chin, ahorita nos vamos a tomar y con Supremo también. Los que no han tomado, aquí vamos a tener el botellón y la caja. Tienen también el contraccionador. Hagan una fila, por favor. Los que hagan fila, háganle fotografía. Vamos por atrás, por atrás, por atrás, por atrás. Apoyando. Apoyando. Queremos ver esos corazones. Vamos a ver esos corazones. Intentos cuentos hacen apoyo, publicaciones, apoyo a Chin, dándole ánimos a Chin. Queremos ver esos corazones. Vamos, 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 vamos. Vamos a ver comentarios, vamos a compartirlo. Si se puede, dice, vamos, Chin, Guayama. Es un ejemplo de seguir. Dice, basta. Falta poco, así que en Balín, los que están, ya no se en Balín también. Venga, vamos a llegar a Balín. Solo falta allá. Vamos allá, la foto de Balín. Vamos, Balín. Cuida, cuida, cuida. Cuida, cuida, cuida. Cuida, cuida. Cuida, cuida. Cuida. Cuida, cuida. Cuida, cuida. Cuida. Cuida, cuida. Cuida, cuida. Cuida. Cuida, cuida. Saludos a ese gran ser humano. Dicen los pueblos ángeles de California. Dicen, dice, mi pueblo, Las Flores, el mejor lugar del mundo. Dicen. Es relacional. Dicen, sin Dios no es nada. Dicen, así es. Así es. Sin Dios no es nada. Queremos ver, queremos ver. Queremos ver estos comentarios. Queremos ver esos que están conectados a esta hora. A los que están conectados a esta hora, miren. Muchas personas han llegado aquí a Las Flores. Ahí está el Cuerpo de Bomberos también. Ahí está el Cuerpo de Bomberos también. De Santa Cruz de Lijo, a la Cruz Roja, a la Policía Nacional también. Estamos viendo aquí también el apoyo de la Policía Nacional que ha dado, pues, protegiendo también, dándole seguridad de principio a fin. Y aquí estamos viendo la alcarabilla de personas. Dicen, saludos a Supremo, dice. Y a todos, gracias. A todos, le vamos a estar, bueno. Así que, pendientes a los de Balín, porque falta poco para la meta, para llegar a los 21 kilómetros de Estelilla. Que serían de la barca a Balín. Así que, vamos a cortar. Vamos a cortar. Y vamos a retomar, ¿verdad? Saludos desde Vistilia. Gracias por transmitir. Dicen, saludos a todos. Así que, vamos a estar transmitiendo unos cuantos minutos cuando lleguemos a lo que es el sector de Balín. Así que, allá esperen a Supremo y a Chip Uyama. Y ahí tengan sus donativos. Que tengan sus donativos listos para esta noble causa, que es la construcción de mil escuelas. Mil escuelas en Honduras. Ya, pues, hemos visto la alcarabilla. Totalmente, muchas personas apoyando. Apoyando a esta persona de Chip Uyama. Dicen, Honduras te ama, Chip dice. Así es. Así que, vamos a cortar transmisión. En unos cuantos minutos vamos a volver. Así que, estén pendientes. Vamos a transmitir cuando lleguemos a la meta. Que sería Balín. Así que, pendientes a todos. Saludos a todos. Así que, pendientes. Bien, así es amigos de las redes sociales de la prensa Santa Cruzana. Se ha logrado por hoy los 21 kilómetros en estos momentos. Desde el sector de Balín. Desde el sector de Balín. En estos momentos. Mostrándoles en imágenes. Mostrándoles en imágenes. Lo que ocurre a esta hora. Ahí está allí. Ahí está allí. En estos momentos. En este momento. Desde este sector. Miren. Desde este punto. Miren. Ya ingresa Shin Fujiyama. En estos momentos. Al sector de Balín. Por supuesto. Alegre. Satisfecho. Porque cumple la meta de hoy. Ha cumplido la meta de hoy. Y en estos momentos. Desde la comunidad de Balín. Desde la comunidad de Balín. En Santa Cruz de Yejoa. Bajo una cobertura completa de la prensa Santa Cruzana. Por supuesto. En estos momentos. Aquí. Mostrándoles en imágenes. Esto que ocurre a esta hora. Bueno. Se logra la meta por hoy. Hemos llegado a Balín. En el sector de Balín. Donde hoy se había dado previsto. Que aquí es donde se iba a llegar por hoy. Y por supuesto. Así lo están recibiendo. En el sector de Balín. En Santa Cruz de Yejoa. Vamos a reaccionar y a compartir. Estamos completamente en vivo. A través de la prensa Santa Cruzana. Las personas aún siguen donando. Haciendo sus donaciones. Aquí vemos parte de la Cruz Roja. Y por supuesto. Un equipo. Un equipo. Grandioso. Que ha acompañado a Shin Fujiyama. Por supuesto. Se ha logrado. Shin. Se ha logrado. Ver la meta de hoy. Eso. Bueno. Entendido. Tenemos entendido. Bueno. Dice de que sí. Se ha logrado. Se ha logrado. Se ha logrado. También en estos momentos. Por supuesto. Cuando le mostramos. Bueno. Han ingresado ya. Cuando llegan a este lugar. Y aquí lo reciben. Así lo reciben. Con frutas. No. Miren. Miren. Si se pudo. 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 Vamos hacer re acciones. Vamos. Reacciones. En estos momentos. Se procede a chequear la presión. La presión arterial. En estos momentos. Se procede a chequear la presión arterial. Bueno. Aunque tenemos entendido. Bueno. parte de lo que en estos momentos se vive desde el sector de Balín en Santa Cruz de Yohoa, si se pudo, bueno y así lo reciben, así lo reciben en el sector de Balín, así se recibe Shin Fujiyama por supuesto, hoy cuando cumple sus 21 kilómetros de recorrido desde el sector de la barca, pasando también por Sosoa, por la recta de Yohoa, por el sector de Las Marías, llegando también a el tablón Yohoa, también pasando por Oropéndola, llegando a Las Flores y por supuesto pasando por La Concepción y culminando aquí en el sector de Balín en Santa Cruz de Yohoa vamos en este momento, le están dando agüita de coco miren, agüita de coco miren, una, bueno el calor de la gente, el calor de la gente impresionante en estos momentos porque todos llegan a este lugar, ya no se recorre más, sería esta mañana que se iniciaría desde aquí hasta el sector de Carrizal mañana recorren desde Balín hasta Carrizal esto sería Taulabé, Taulabé come agua, y en estos momentos por supuesto le mostramos en imágenes esto que ocurre a esta hora, bueno impresionante, verdad, impresionante muchas personas se sumaron a la, a esta carrera bajo un propósito de construir una escuela en la capital de la república por supuesto ahí está el kit de emergencia ahí está el kit de emergencia, se agradece a restaurante y roquillería el talangueño, también a restaurante típico de la vistaja también, son de los colaboradores ecuadrinadores de Chimbuyama en este recorrido desde San Pedro Sula desde Chamelecón, perdón desde Chamelecón y que hoy por supuesto estamos aquí en Santa Cruz de Yehova la Cruz Roja Hondureña en este momento también parte de la Policía Nacional chequeando pues todo lo que son los signos vitales, chequeando la presión arterial entre otros miren, aquí están, miren hoy se cumple, hoy se cumple una de las, bueno, uno de los retos más difíciles, uno de los retos más difíciles porque la mayoría eran subidas, la mayoría de su vida en este tramo, por lo tanto se consideraba uno de los días más difíciles para Chimbuyama el recorrer estos 21 kilómetros miren, aquí están, aquí lo reciben miren, con piña, lo están recibiendo con, con meloncito aquí está la sandía y por supuesto, también con sandía miren, toda la variedad de frutas que tienen aquí en el sector de Balín, Santa Cruz de Yehova seguimos completo en este momento cuando le mostramos rápidamente esto que ocurre desde nuestro municipio de Santa Cruz de Yehova yo quiero darles las gracias a los que nos ayudan a aquí presente a Ocoltaria esta nueva cara la esencia con el futuro quiero que le daremos muchas gracias Ahí está, viene Shin Fujiyama, por supuesto Shin Fujiyama Bajo uno de los propósitos De crear Una escuela más Una escuela más, por supuesto, miren Y bueno Iniciando desde las 6 de la mañana En un recorrido de 21 kilómetros Desde La carretera internacional CA5, desde la carretera internacional CA5, dice yo amo a ese hombre Y dice Julita García, bueno, le faltó a Julita Que venía para acá, así es que Bueno, miren, así lo recibe el calor de la gente El calor de la gente de Santa Cruz De Yohoa, vamos a hacer un corazoncito Vamos a compartir, compartan La transmisión, compartan, compartan la transmisión Estamos completamente en vivo desde el sector de Balín De Balín, en Santa Cruz De Yohoa, es muy fuerte, dice para correr Bueno, de verdad, sí De verdad, sí Nada más, pero aquí nos reciben a nosotros también Bueno, aquí me están recibiendo a mí también, miren Así me reciben a mí también, miren Y bueno, miren, en estos momentos Miren qué ambiente que seguía a esta hora Vamos a desplazarnos por el otro extremo Vamos a desplazarnos por el otro extremo Es otro rollo, ese chaval, oye Me siento alegre y soy orgullosa de él Vamos a ver para escuchar por acá Vamos a escuchar por acá 5.000 empiras 5.000 empiras Están en una recolecta de 5.000 empiras Entre todos aquí los de la Armada Bueno, van a poder Bueno, van a poder los 5.000 empiras 5.000 empiras se logran a recoger Bueno, 5.000 empiras en estos momentos 5.000 empiras 1.000, 1.000, 2.000, 2.000 3.000, 4.000 Serían 2.000, 2.000, 2.000 2.500 5.000 3.000 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!